Y vamos ahora con una noticia muy bonita. 21 niños con sordera escucharon por primera vez gracias a la proeza de los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Vamos a ver esta linda historia. Esta es la primera vez que a sus tres años este niño puede escuchar. Espera una reacción de palabra, tiene el movimiento de sus ojos, nos dice que ese estímulo ya lo está sintiendo. La emoción embarga a todos, pues la pandemia ha detenido muchos sueños, pero otros, pese a la adversidad, se han cumplido. Jiré por fin pudo escuchar la voz de su mamá. Llevo aquí en el hospital dos años esperando por el implante y para mí es todo el esfuerzo, creo que hoy día lo valió. Jiré nació con sordera congénito. Gracias a las intervenciones realizadas en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, hoy su vida empieza de nuevo. Edad auditiva, el niño tiene cero edad auditiva, o sea, no escucha, de nacimiento no escucha. Entonces, a partir de este momento en el cual se está haciendo el encendido del implante coclear, nuestro niño va a comenzar a escuchar, comienza su edad auditiva cero. Es como que si recién lo estuviera naciendo. Durante la pandemia se han realizado 21 cirugías de implante coclear. Una intervención donde se coloca una parte del dispositivo en el oído interno y otra en el externo. Después de que este implante se activa, se debe continuar con terapias para que los pequeñitos empiecen a hablar. En el Perú, de cada mil niños nacidos al año, cinco tienen algún grado de disminución auditiva y dos presentan sordera. Por eso es muy importante realizar estas operaciones antes de los cinco años, para evitar una discapacidad auditiva permanente. Gracias por ver el video.